Gira el universo ¿Y yo dónde estoy? Encontrar la explicación Me parece ser ámbar Dejar de mirar De entenderlo será mejor Que vivir en espiral Y encontrar la verdad Se no desistirá Por ahora quiero demostrar Lo dejo caer en tu forma De ser y al ser de otra forma No hay mayor verdad Que el tiempo es una construcción social Y el viento no viene del mar Qué mediocridad Déjame buscar El rumbo que marcará la sociedad Y déjate llevar Qué responsabilidad Cumplías veinte años más Por uno de soledad Decía Soy capaz de dejarlo Todo atrás Qué casualidad Qué casualidad Lo mismo me pasaba Un tiempo atrás Lo mismo me pasaba Un tiempo atrás Lo mismo me pasaba Un tiempo atrás No hay mayor verdad No hay mayor verdad Que el tiempo es una construcción social Y el viento no viene del mar Qué mediocridad Déjate buscar Déjate buscar El rumbo que marcará la sociedad Y déjate llevar Qué irresponsabilidad En caída Un tiempo atrás En caída Lo mismo me pasaba Incapedor